Oigan, ustedes a lo mejor no lo saben, pero en la Goodwill, así es, vean, Goodwill, algunas veces, si no es que la mayor de las veces, me encuentro, así es, productos extraordinariamente padres. Así es que, déjenlos, acomodo un poquito, esperemos que no me vaya tanto ruido. Oigan, dijo mi esposo, yo ando como la munición. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como la munición. Oigan, los quebro. Como la munición, mi esposo dice, cuando andamos todos brillosos de la cara. Para los que no saben qué es la munición, ¿verdad? Volvieron siendo las balas, así es. Las balas de cañón. Así es, así es que toda prieta, toda brillosa, toda sudada, así es que... Hoy es día de 20% de descuento en la Goodwill. Pero, aparte, este, hoy estuvo la tarjeta, ¿cuál fue? Creo que fue la anaranjada, con 50% de descuento. Así es que yo me di la vuelta y me fui a ver qué me encontraba el día de hoy. Así es que, mis chicas hermosas, déjenme acomodo bien, ¿sí? Así es que, mis chicas hermosas, el día de hoy me estuve yendo a la Goodwill y realmente me fue maravillosamente bien. Así es, vean. Como ustedes ya saben, o varias ya saben, pero muchas no, ¿verdad? Goodwill tiene excelentes, ahora sí que, trastes de vidrio. Vean, vean, vean. Las señoras que van a donar ahí, para los que no sepan que no son de aquí de Estados Unidos, la Goodwill viene siendo una tienda de segunda mano. Así es, mis chicas hermosas. Entonces, a mí en lo personal, creo que están muy altos, ¿no? Déjanos bajo un poquito todavía. Así es que, mis chicas hermosas, como les estaba diciendo, la Goodwill es una tienda de segunda mano. Y, pues, realmente, yo me he encontrado cosas tan fabulosas a excelentes precios. O sea, $1.99. Yo a esta tienda también me gusta ir a dejar mis donaciones. Entonces, como el día de hoy estuve llevando unas ropas, toallas, ¿verdad? Entonces, dije, ok, vamos a ver qué nos encontramos. Y vean, vean esta cacerola. Miren, yo siempre me estoy comprando estas cacerolas. ¡Me gustan, mis chicas hermosas! Cuando hago mi sopita de arroz y la vacío aquí, me gusta cómo se ve allí en la mesa. O unos nopalitos con pico de gallo, o un molito. O sea, me parece que se ve así, bien hermosa en la mesa. En estas cacerolas transparentes. Entonces, yo cada vez que las veo, las compro. Además de que mis hijos, o sea, tengo unos hijos que siempre me las andan rompiendo. Bueno, normalmente me rompen las tapaderas. Y vean nada más también lo que me estuve encontrando. ¡Por $3.99! Le falta aquí uno de los estos, ¿verdad? Una de las estas bolitas le falta aquí. Pero dije, ok, este para mi hijo, ¿verdad? Bueno, si lo quiere, a lo mejor no lo va a querer por esta. Pero como quiera que sea, las puedo pintar de color plateado, ¿verdad? Para que no se fije en este colorcito. Si no, pues lo dejo para mí, para estar poniendo mis cachuchas. Así es que dije, ¡por $3.99! O sea, ¡magnífico! Y como les digo, el día de hoy, ¿verdad? Algunos productos como este, como esta de $4.99, me vino saliendo a $2.45. Y vean también lo que me encontré. Yo no sé ni por qué, ni para qué me compré esta lámpara, mis chicas hermosas. Pero vean, $3.99. Pues para mi estudio, pienso, ¿verdad? Ay, sí, pienso que para mi estudio, pues para qué más. Pero me la estuve trayendo de las de tuyo. Estas normalmente te vienen costando por muy baratas $19.99. Por muy baratas, si no es que hasta los $29. Y vean lo que me estuve comprando. Pues, miren, déjenles platico. En estas puse mis plantitas, ¿verdad? Para que hicieran raíz. Entonces, para sacarle provecho, vean lo que puse. ¡Ay, sí! Puse un beta. Y pues ahora resulta y resalta de que mi hija Rosita, ¿verdad? Tiene su acuario de betas hembras. Por aquí se los voy a mostrar y también les voy a poner el link de su TikTok. ¿Verdad? Porque ahí está poniendo, ahora sí que, su experiencia, ¿verdad? Con este acuario. Entonces, a mí también me surgió la idea. Aunque digan que soy una copiona. Pero dije, hay un bol de estos con unas dos o tres betas hembra. Y entonces, dije, por $2.99, dije, ok, me lo compro. Y pues ahí está. Y pues ya ven que les digo. O sea, estos, vean. Este está todo cochinito, ¿verdad? Pero pues nada que no se pueda lavar con cloro, vean. $3.99. Solo por el, ¿cómo se llama? Por la cacerola. No tenía, ¿cómo se dice tapadera? Así es que así me la estuve trayendo. Así es que eso es todo en esta bolsa. Como siempre, o sea, de repente les digo. Vean, $2.99 por este. A mí me gusta mucho este. Ya tengo uno, ¿verdad? Ya tengo, bueno, de hecho tengo dos. Pero uno es con figuras y otro es exactamente el mismo. Entonces, ¿para qué me gusta a mí este? Para cuando hago mi ensalada de fruta o mi ensalada de lechuga. Pone aquí una de ensalada de lechuga con su jitomate, pepinito, zanahoria. Y pues lo que le pones a la ensalada, ¿sí? Ay, pues bueno. Cosas siempre me suceden en mi vida. Entonces, les estaba platicando, creo que de las ensaladas. Creo que sí. Ay, creo que se me movió la cámara de ángulo. Así es que ahí. Entonces les digo, me estuve trayendo esta otra. Porque yo sentía que me hacía falta para poner ensalada de fruta. OX, de repente junto las comidas y me quedo así como que, ay, necesito un extra, necesito un extra. Entonces dije, ok, ya que está a 2.90, a 2.99, me lo voy a llevar. Es que, mis chicas hermosas, pues creo que eso es todo lo que me estuve trayendo en esta ocasión. ¡Oh! ¡Qué pesadísimo! Así es que, pues yo feliz y contenta de haberme encontrado todas estas little treasures en la tienda de Goodwill. Así es, mis chicas hermosas. Llevé unas cositas en donación y me compré otras que para mí son necesarias. Al menos eso creo. Así es que, si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas, le aprietes a la campanita de notificaciones. Y por qué no, me regales un like, like, like. No olvides regalarme un like si te gusta mi contenido. Verá sobre todo si le gustan mis compras en la tienda de Goodwill. Así es que, mis chicas hermosas. Besitos con sabor a sandía y recuerden, actitud ante la vida, porque yo soy quien soy, porque yo quiero ser. Así es que, cuídenseme mucho y hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Bye!